Música Te mostré mi fuerza, bruta, mi talón y aquí es mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré? Si no te vuelvo a ver Si de encendida me gustas, mirar mucho y llegar Mucho antes de la fe, si de encendida me gustas Y la luz me gustas, mucho antes de la fe Mucho antes, no dejes que el bar, no me dejes al menos Si alguna vista de cerca y después, después veremos Si lleves de cerrar, ¿por qué lanzas tus mis hijos? Si ya comienzas mil rumos cardinales, tus más sensibles y subidas ¿Qué harás? Navidad lo dirá ¿Qué haré? Si no te vuelvo a ver Si de encendida me gustas, mirar mucho y llegar Mucho antes de la fe, si de encendida me gustas Y la luz me gustas, mirar mucho antes de la fe Mucho antes de la fe, si de encendida me gustas Mucho antes de la fe, si de encendida me gustas Y la luz me gustas, mirar mucho y llegar Gracias por ver el video.